La noche de ayer, la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI llevó a cabo la selección de las mujeres y hombres que representarán al revolucionario institucional como candidatos a la renovación de alcaldías en los comicios electorales del próximo 7 de julio. Por tal motivo, de manera extraoficial, se dio a conocer a través de las redes sociales y se constató con fuentes fidedignas que el designado para encabezar la candidatura del PRI por este municipio es José Roberto Arenas Martínez, quien se ha distinguido por llevar un historial de trabajo que se ve reflejado en cada una de las comunidades de este municipio, siendo este factor el que pudo haber sido el que determinara la designación de quien pudiera ser nombrado como candidato del tricolor este próximo miércoles por la Convención de Delegados, por lo que seguramente los precandidatos que realizaron su registro estarán dando su apoyo incondicional tal y como lo manifestaron ante este medio de comunicación, donde expresaron respetar y apoyar a quien sea el abanderado del PRI en estas próximas elecciones. En la edición, Pablo Vargas, informando para TV6 Noticias, Marco Antonio González.